Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, y a continuación, veréis, como me ponen, de mi Ferrari, a la cama. Soy tetrapléjico, y todos los vídeos que estoy subiendo, de tutoriales, son llevados a cabo, por una profesional sanitaria, que tengo contratada, ya que los enfermos de, ELA, en España, no tenemos ayudas públicas, para nuestra asistencia, ni para nuestro cuidado vital. Adelante vídeo. En la silla lo colocamos de esta manera, yo me gusta colocarla, lo pongo aquí, y esto lo recojo un poquito. Importante lo del par de plástico que está aquí, para no hacerle daño, le subiremos un poquito la cabeza. Es un poco aparatoso y un poco incómodo hacerlo, pero una vez que lo tenéis hecho y le cozáis la mano, va a ser sencillo. Aquí yo rebajo la mano, porque es un poco más, por si la hago daño, ¿sabes? Iremos introduciéndolo poquito a poco, ¿vale? Para no pegarle ningún tirón. Y aquí, inevitablemente, le vais dando, intentad no ahogar de lo que tengan mucho. Vale. 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 Esta, cuando quede en esta posición, más o menos, ya lo tenéis, ¿vale? No hace falta más. No hace falta que bajen más. Vale. Aquí hay que hacer un poco de fuerza, cogerlo de aquí, y bajarlo hasta abajo, a la cintura. Sí, ya te voy un poco como una calecita, pero bueno, aquí lo mismo, ¿vale? Con esta mano y con esta, hasta la cintura, ¿vale? Y yo en principio ya lo tengo hasta el lumbar. Vale, aquí un pequeño tirón, para reposicionarlo, levantamos pierna, cogemos el arnés, lo cogemos por aquí de abajo, y aquí le colocamos bien al muslo, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, bien posicionado. Intentad no cogerle aquí, por partes nobles. Para posicionar de este lado es mejor ponerte aquí, porque así tienes la fuerza para estirar el arnés. Entonces, aquí ya hay que empezar a tener cuidado con el tubo. Intentar que no quede doblada, ¿vale? Porque así no, cuando lo levantamos, si queda doblado, le puede hacer daño, ¿vale? La costura. Vale, ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Quitamos pantalla. ¿Quieres decir algo antes? Vale, aquí subimos un poquito, ¿vale? ¿Enfalto? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Le damos un búrbolo. Como veis, no he sacado todavía el tubo entre las piezas, ¿eh? Aquí es la misma. Vamos haciendo. ¿Vale? Una vez aquí, bajamos. Y si vemos que no llegamos, porque quedará corto aquí siempre, para no traerlo así, para que no se le caiga la cabeza, le subimos un poco más a la espalda. ¿Vale? Lo suficiente como para que alcance, pero lo suficiente para que no caiga la cabeza, ¿vale? Enchamos. Siempre a la parte de fuera. Lo pueden hacer en la parte de dentro también, pero a mí va a hacerlo en la parte de fuera. Y es importante siempre hacerlo siempre en la misma posición. Si lo hacen de fuera, todo de fuera. Y si lo hacen de dentro, todo de dentro. Pero que quede todo a la misma medida. ¿Vale? Ya lo tenemos. Lo levantaremos. Esto. Aquí. Porque ahora si lo subimos así, esto le pillará el tubo y le tirará. Aquí, fuera. Subimos. Vigilándole la cabeza, porque aquí probablemente irá un poco. ¿Vale? ¿Vale? Y posicionándole la mano. Por fuera. Bien. El dedo que le ha quedado pillado. Aquí. Y ya lo tenemos, ¿vale? Exacto. Muy bien. Aquí. Yo no soy partidaria de frenar la grúa. Nunca lo he hecho. No me gusta trabajar con la grúa frenada, porque... Si la tengo frenada y estoy allí, y si pasa algo y necesito mover la grúa, no puedo. ¿Vale? Entonces a mí me gusta tenerla desprenada, pero eso cada uno como se junta seguro. Vale. Aquí lo mismo. Mucho cuidado. Lo ponemos de vuelta aquí. ¿Vale? Respirador. Asegurado bien siempre. Y de la misma manera que venimos, nos vamos. Intentando que no se enganche, como ahora. Si se engancha, va nada. Reposicionarlo. Es que vamos un poco justo despacio. Pero a medida que vamos, pues también podemos ir cerrando la grúa. Vale. Son milimétricos, pero bueno. Si vamos a un espacio, lo podemos evitar todo. Aquí. Importante. Lo posicionamos aquí. ¿Vale? Aseguramos primero el resto. Lo ponemos aquí. Una vez aquí. La cámara. Ponerlo ya en V. ¿Vale? La pierna de la cabeza, porque así a la hora de relajarlo no le apura mucho. Vale. Aquí. Aquí. Estuvo fuera. ¿Vale? Aquí no quiero que se me enganche en la pierna. Retiramos un poco. Con lo mismo. La pierna un poco retira o acercar la grúa con los pies y en la cama. Aquí que está en la cama como para quedar. Lo acercamos si hace falta. Lo ponemos esto aquí si hace falta. ¿Vale? Si se sienten seguro aquí. Aquí. Si no, aquí. ¿Vale? Un poco como queráis. Yo aquí me pongo de este lado. Me gusta. Me gusta trabajar de este lado. ¿Vale? Pero esto ya. Cada uno como queráis. Y ya lo tenemos en la cama. Bajamos. Bajamos todo. ¿Vale? Lo sacamos, ¿Vale? Lo sacamos, ¿Vale? Y nos fijamos. Ahí no está enganchado. Estiramos. Y ya está. Como estaréis solas. Una vez la grúa allí. Lo sacamos ya. Lo sacamos. ¿Vale? Yo lo saco de esta manera. Pueden hacerlo de lado y lado también. Lo ponen plano y lo quitan. Pero así es más cómodo porque no tienes que... No lo tienes que mover tanto. Aquí tened cuidado que no se enganche el tubo. ¿Vale? Y ya tenemos aquí la cabeza. Y esta fuera, ¿Vale? Aquí tened. ¡Gracias!